Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Estamos aquí para hacer la última carrera en Chester, en el circuito Ricardo Tormo, del bravo campeón valenciano, ¿no? Que da nombre a este gran circuito de mi tierra real, prácticamente. Y vamos a ver aquí el que nos dice Lobato, 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 Lobato. Fernando, 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 Fernando. Jordi, 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 Jordi. Vale, pues que tenemos que ser quintos. Si somos quintos ya somos campeones del mundo, vale, perfecto. Ahora nos ponemos a hablar un poquito de Ricardo Tormo, ¿no? Que seguro que os gustará saber un poquito de Ricardo Tormo. Vale, perfecto. Y bueno, esta es la última carrera. Vamos a hablar de las clasificaciones. Pero la cosa pinta bastante bien. Aquí está Paul, que adora este deporte. Nunca te vas a rendir, Paul, yo lo sé. Perfecto, vamos a ver. Y bueno, quiero decir que el domingo, este domingo que viene, este vídeo lo estaréis viendo el viernes, pues el domingo, después de comer, voy a hacer partida con suscriptores. Como no tengo a todos en la Play, porque no hay espacio para todos, crearé una partida con la contraseña Andorra. Todo en minúscula, la contraseña Andorra. Vemos cómo está. 15 puntos Paul. Y a 21 Scott Reading, con ser quintos, yo creo que incluso con ser sextos nos valdría, pero bueno, hice quintos. Pues bueno, el objetivo, ¿cuál va a ser? Pues el objetivo aquí va a ser ganar, ¿no? Campeón ganando, estaría bien. Vamos a intentarlo. Hace buen tiempo para variar. Bueno, vamos a ir para allá, a ver qué tal funciona el Moto2 con la A600. Y ahora enseguida nos vemos en los entrenamientos. Ya veis, hacemos un buen tiempo para salir. Hasta ahora. Fuera esta curva. Esta curva me encanta, la última curva. Aquí tenemos a Oriental, el compañero de... ...de Alberto Moncayo. Estamos séptimos de momento, pero bueno, yo creo que podemos mejorar el tiempo. Cuidado, que como veis hay nubarrones. Hay nubarrones y no me sorprendería que lloviera en la carrera. En el momento vamos bien, aquí cerca del piano. Genial, aquí como lo hemos recortado. Muy buena frenada, muy buen corte. Un poquito por dentro. Buen parcial, cambio de dirección, contraseña rara. Vale, estamos yendo muy rápidos. Este circuito lo tengo muy dominado y la Moto2 tracciona bastante decente. Y como veis meto puño a golpes. Voy a haber tomado un pedo mejor ya para ser perfectos esta curva, pero bueno. Bastante decente. Aquí viene una frenada muy gorda. Esta frenada bastante bien. Y aquí hay que meter puño con cuidado de no irte muy largo. Aquí por el piano interior y aquí por el otro. Aquí importante, he salido un pelín largo. Pero bueno, hemos... Pero no ha sido mal, no ha sido mal. Este es el parcial que mejor se me da. Vale, muy bien. Madre mía como me está vibrando el mando aquí. Estoy con TC, con tracción corta. Va muy baja. Bueno, baja. Muy bien tomada la curva. Muy bien tomada la curva. A ver si mejoramos el 1.32. Sí que lo mejoramos, sí que lo mejoramos. Pedazo de pole. Pedazo de pole por cuatro décimas casi. Es que el último parcial, el último sector, lo hago muy rápido. Puf, ahí a punto de irme al suelo. Pues este tiempo no lo superan, eh. A ver si acabamos las dos últimas carreras con pole. Para acabar el mundial fortísimo. Y ahí estamos, pole. Primero, sedando rano, vejel, espargaró y mica, calio. Mica, calio, ahí... Hay Soter de Ángeles y Rabat. Rabat muy atrás. Muy atrás en el último gran premio. Alberto Moncayo ahí el vigésimo séptimo con Odendal. El Diablo Viste de Pradita y su cipto. Acaban ahí los polacos, eh. Me han tirado, me han tirado la vuelta de calentamiento. Me han tirado. Espero que no le haya pasado nada la moto. Bueno, ahí vamos ahí a espargaró y a calio. A ver qué tal la salida. Vamos a verla desde aquí. Ya en plan sobrado. Bueno, calio ha salido rápido. Ha salido calio muy rápido. Y un poquito clavao se ha quedado ahí pole. Aquí tenemos a Mica Calio, al finlandés. A ver qué tal toma la primera curva. Ahí se me ha pegado ahí como una dapa. Se me había pegado ahí pole espalga. Bueno, vamos a intentar aquí ya hacer nuestra carrera. Qué buena frenada. Bueno, ahí ha entrado muy colado Mica Calio, que no me ha tirado el suelo de milagro. Ha entrado coladísimo. Bueno, vamos a hacer ya lo nuestro. Aquí ya yo creo que no me huelen. Hay menuda derrapada. Seguirá ya la curva. Qué espectáculo. Andorano en esta última carrera. Vamos a ver si podemos ganar el mundial encima ganando la última carrera. Esta curva fuerte, exigente. Y aquí metemos gas. Salimos rápidos. Piano exterior. Perfecto. Allá estamos sacando una distancia curiosota. Aquí una frenada grande. Un poquito lejos del piano, pero bueno, aquí ya vamos traccionando. Piano interior. Otro piano interior. Y aquí, aquí. Y si al límite. Cambiamos trayectoria. Y aquí metemos gas. Este es el sector bueno. Este es mi sector bueno. Estamos sacando ya mucha distancia. Y aquí por mirar atrás he tenido que frenar un poquito de más. Que si no me voy colado. Y aquí perfecto. Aquí vamos a tope. A tope de gas. A tope de gas. Soltamos. Suelto primero gas. Y luego freno. Eso es como lo tomo. No lo he tomado perfecta, perfecta. Pero bastante bien. Ay. Perdón. Menos mal que ha sido en la recta. Menos mal que ha sido en la recta. Esa curva lo ideal es soltar un pelín de gas antes y luego frenar. Y ya con la frenada te vas metiendo. En la trazada. A ver que tiempos hacemos ahora. Accidente de De Angelis. Que curioso. El señor que sabe abajo tiene un accidente. Vale. Esparador ya está segundo. Está intentando asegurarse los 20 puntos. Y si me caigo y no puntúo pues ganan el mundial. Bueno. Con el tercero también. Con el tercero también. Si yo no puntúase gana el mundial. Vamos moto. Bueno aquí. Aquí he tenido que cambiar ahí. Atrazar a un pelo. Rectificar. Vale. Vamos Vicky. Vamos. Aquí vamos a frenar bien. Y ahí he pillado un bache. Dos segundos. Y ahí hay un pedazo de bache. Aquí frenamos. Soltamos. Y aquí. Y vamos a ir dirigiendo hasta el interior del piano. Vale. Bastante bien. Vale. Ahora no voy a mirar atrás. Voy a tomar bien este viraje rápido. Bueno. Bueno. El andorrano. Que me hace falta hacer eso tío. No hace falta. No hacía falta. Pero bueno. Ahora he tomado esta curva perfecta. Casa a tope. Casa a tope. A ver el tiempo que hacemos a pesar de esta cagada. No 32, 33 vamos a hacer. 32, 32, 33. Esa cagada me ha hecho perder ahí un segundo. A ver. A ver si hacemos la última vuelta buena. Vamos a ser campeones. Si todo sale bien. Vamos a ser campeones con dos últimas carreras. Con poles, vueltas rápidas y victoria. Aquí en el nivel realista con física pro. Siguiendo al límite para intentar hacer una vuelta rápida. Quiero bajar de 32. En carrera. Vale. Ahí. Ahí a tope. Madre mía. Ahí en la mordida del neumático trasero. Qué espectáculo está siendo esto con las motos de mil. Va a ser una locura. Vale. Muy bien tomada la curva. Tres segundos y medio que le estamos sacando casi a Paul. Que Paul ya está ahí diciendo. Este que caiga el loco. Y si se cae. Y si se cae gana el mundial. Y no puntúa. A tope. A tope. Ahí el gas. Ahora la ha tomado bien. Ahora la ha tomado bien esto. Cuatro segundos. En esta curva a ver si la tomamos bien. Y hacemos una buena vuelta. Ahí se me estaba yendo de atrás. No sé si os habéis dado cuenta. Pero de atrás se me estaba pirando. Se me estaba cruzando la moto. Y yo creo que sí. Vamos a hacer un 31. Sí, un 31. Bueno, muy buena vuelta. Lo que quería bajar ahí de 32. 31, 2. 31, 3 de hecho. Y se acaba el mundial. Supercampeones. Vamos a sacar al final 20 puntos. Me parece. A Paul Espargaró. Que ha hecho muy mala salida. Ha tenido que ir de menos a más. Ahí no se le ve muy bien como se queda clavado. Ahí sí. Incluso lo adelanta Redding. Yo creo ahí. En la curva vamos a ver. No. No, no llegó Redding. Ahí yo como siempre me voy por otra trazada diferente. Como veis. Lo prefiero antes que ir con estos locos. Y aquí ya la pasada. Ahí frenó demasiado tarde y casi me tira. Ahí me intenta hacer un De Angelis. Como decís ahí los nuevos términos de motociclismo. Ahí Calio intenta hacer un De Angelis. Porque está claro que iba ya muchísimo más rápido en el circuito, en carrera. Así que si esa curva llegó así y me tocó poder retarse es porque iba coladísimo. Vamos. Menuda pasada, menuda pasada en paralelo ha hecho Paul. Qué loco, qué tío. Qué valiente es, eh. Menuda pasada la ha hecho para ir a asegurar el segundo puesto. Veamos los resultados finales mientras los campeones de la carrera se dirigen al parque... Otra carrera que le deshacó prácticamente 7 segundos. Es con Reino al final, se ha sido el tercero. Tito Rabat, qué remontada. Porque sería el décimo segundo y ha quedado cuarto. Mika Calio se ha desinflado. Que es la noticia. En el mundial se ha desinflado Calio. La temporada del mundial de motociclismo y nuestro viaje juntos. Solo me queda agradecerles la pasión con la que nos han seguido. Nos vemos el año que viene. Soy Keiko Choa. Hasta la próxima. Hasta luego, Keiko. Segundo mundial. Segundo mundial de la Andorra, ¿no? Eso es lo importante. Segundo mundial consecutivo en moto 3. Campeón y campeón también en moto 2 en la siguiente temporada. Nos hemos quedado un punto de aguara ya al equipo de Sito Pons. El segundo puesto. Primero Egell. Segundo Spargaroy. Tercero Reino. Ese 28 lo vamos a llamar otra vez hasta el cielo. Como hizo el piloto de Seba al escribille. No entiendo por qué muchísimas veces la bonificación de dificultad no me la ponen. Incluso en entrenamientos muchas veces no me la ponen. Por el campeonato 15.000. Por la carrera hay 20.000 casi. Un montón. Más de 40.000, ¿no? Casi 45.000 seguidores. Padre mía, estamos ya cerca del millón. El andorrano se está haciendo ya una leyenda, ¿eh? Creo que ganó 10 carreras. Ganó una carrera como Will Car. Luego ganó 10 carreras en el mundial de moto 3. Y ha ganado 9 carreras, si no estoy contando mal. A ver si alguien sabe mejor el dato. Pero creo que esta es la vigésima carrera que gana. Y sale el parque cerrado. Ahora que la tensión de la carrera ha pasado, puede soltarse en la celebración de la victoria. Si sigue a este ritmo, los demás pilotos lo van a tener difícil para seguir por delante. Ahí está. Ha salido por fin. En la última carrera ha salido el parque cerrado. ¿Y por qué no salían las demás? Pero 20. 20 carreras hemos ganado. De 17 y 17 son 34. Y 4 más de Will Car son 38. Pues de 38 carreras hemos ganado 20. Que es casi el 50%. Es el 55% más o menos. Vale. Vamos a ver qué nos dicen aquí en los correos. E-mail. Victoria en el campeonato de moto 2. Pero antes de aquí, enhorabuena por la posición. Sí, pero ¿qué te pensabas, lobato? ¿Qué te pensabas? ¿Qué te pensabas, tío? Vale. El equipo está emocionado con los resultados de esta temporada. Que sobrepasaron todas nuestras expectativas. Claro, si es que hemos ganado 4 carreras. Con este equipo hemos corrido 5 carreras, ¿no? Y de esas 5 hemos ganado 4. Y la de Phillip Paisland que quedamos... Novenos. Novenos con la... Con el de Angelis y el Nakagami. Representante. Excelente resultado. Felicidades. Pues... Hemos vencido a Tito Arrabat. Sí, al final Tito Arrabat ha hecho una buena remontada. El que era que ha terminado la carrera de Valencia, podemos permitirnos un descanso. Pues fíjate, vamos a tomarmos aquí un descanso. Vamos a relajarnos. No os olvidéis de la... De la partida de suscriptores del domingo. La crearé en Moto2. Y... Y... Con contraseña que es Andorra. Todo en minúscula. Tanto los que me tenéis en la Play 3 como los que no. Por falta de espacio... Os podéis meter. ¿Qué tal sentaba el Mundial de Moto2? ¿Qué tal sentaba el Mundial de Moto2? Ahí, ahí me pongo nervioso. Es que lo veo ahí con la barbita y digo... Madre mía. Ahí con la gorra de Monster. ¿Pirotas de cine sigue así? ¿Qué tal sentaba el Mundial de Moto2? Pues mira... Como sienta. Ya dos Mundiales seguidos y 20 carreras. Mira, el Gustav y el Ross tienen el mismo avatar. Se ve que es de los que vienen por defecto. No hay duda que eres el mejor. Muchas gracias, Beatriz. Luego te mando un correo. Luego te mando un correo y me mandas ahí una foto. Y... Bueno, vamos a ir para... Para ver el periódico. A ver qué tal. Emunidad ha llegado a su fin. Andorra. Andorra. Los seguidores explotan de alegría y toman las calles de su ciudad natal. Andorra. Ahí viene el documento. El documento de DG. La Andorra explota. En Moto2, la lucha por el Mundial va a triunfar a Mejel. No. Mejel, Mejel. Y vamos a ver cómo han quedado las clasificaciones al final. Lorenzo ha ganado. Segundo Márquez ha conseguido su campeonato. Y Alex Ring también ha ganado. Y Viñales ha perdido su campeonato. Lo ha ganado Salón. Y vamos a ver aquí la clasificación final. Y me despido aquí ya siendo campeón. Adiós de dios. Hasta luego. Chao, chao. 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 Gracias.